Arroz con leche Con esta sí, con esta no, con esta ovejita bailaré yo Cabeza, hombro, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez Cabeza, hombro, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez Levanta las manos y bájalas después, bate la colita y hazlo otra vez Arroz con leche Yo quiero jugar con una vaquita que sepa saltar Que sepa querer, que sepa cantar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no, con esta vaquita bailaré yo Cabeza, hombro, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez Cabeza, hombro, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez Levanta las manos y bájalas después, bate la colita y hazlo otra vez Arroz con leche, yo quiero jugar Con mis amiguitos me gusta cantar Cabeza, hombro, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez Cabeza, hombro, rodillas y pies y todos aplaudimos a la vez